¡Suscríbete al canal! Yo vi un reportaje hace unos días de que en China es donde están adulterando el arroz. ¿Qué? Sí, poniéndole un plástico. Ajá. Lo mezclan y te simula el grano de arroz y entonces lo mezclan. O sea que lo que anda por WhatsApp es cierto ese video. Porque yo oí que llamaron ayer al sol de la tarde de Doña Consuelo hablando de cómo pasa, es imperceptible el cambio pero que lo están mezclando. Claro. Ellos dicen, los chinos tuvieron explicando, los chinos daban una explicación. Yo no recuerdo cuál era la explicación, pero sí sé que están tratando de desmentir esto. Pero presentaron inclusive, yo recuerdo haber visto el video hace un tiempo, hace quizá un mes y medio, que yo vi ese video de cómo están mezclando el arroz con unas partículas como son, como granitos de arroz pero plásticos. Bueno, pero ellos dirán, si se comen los lagartos, los perros, las latas y todos los demás, comer un chin de plástico, las latas, las latitas. Vieron que sí que hay un cocodrilo mamé, míralo. Mamé yo no lo había visto. Es el solo. Los cocodrilos de por sí son feos. Ese. Mamé. Eso es una cosa horrorosa. Por la cantidad de hierro que hay en el estanque donde él vive. Esa es la versión de los lagarticos transparentes, yo no puedo ni ver, de cocodrilo. Ay, qué cosa tan fea. Bueno, y entonces saludos otra vez, buenas tardes. Está la doctora Fonter con nosotras, está Mariel Guerrero, que tiene, ella no se cansa. Muy bien. Qué bueno, porque si uno no le da ese calor a los proyectos, los proyectos... Se caen, se mueren. Se caen, se caen. Tú estás haciendo ese proyecto, ¿por qué, Mariel? Es rentable para ti, el yo me amo. Tú lo estás haciendo como una forma de, como un medio de vida. Mira, yo he encontrado en Yo Me Amo el motor para yo estar viva. Ok. Y como propósito para seguir desarrollando mi carrera a través de una campaña que está salvando a muchas mujeres del suicidio. Mujeres que están en depresión, mujeres que se desprecian a sí mismas y que necesitan ese apoyo de otra mujer que les diga, óyeme, tranquila, tú no te vas a morir porque tú te gordas, tú no te vas a morir porque tú tienes extrema delgadez, tranquila, que todas estamos pasando por eso. Entonces, cuando tú me dices, es rentable para ti, es rentable en el sentido de que la satisfacción de la ayuda que se está brindando lo es todo para mí. Yo te hago la pregunta porque tú sabes que mucha gente puede decir, ¿qué habrá detrás de todo esto? Sí, claro. ¿Qué estará buscando? Estás fomentando un estilo poco saludable. Porque no puede ser solamente por ayudar, nos van a, hay descreimiento, hay desconfianza y razones para descreer y para desconfiar tenemos, sin lugar a duda. Entonces yo, de entrada, lo primero que te pregunto es, ¿es rentable como para que eso sea tu medio de vida? Descubriste uno, como nosotros descubrimos solo para mujeres, por ejemplo. Yo estoy viendo patrocinadores aquí también, ¿eh? Yo quisiera, sí, claro, porque Mariel Guerrero se faja a venderlo, se faja a crear el proyecto, se faja a promocionar, se faja con todo. Sí, mira, yo no puedo vivir de Yo me amo porque lo que nosotros conseguimos, la mayoría es para volverlo a reinvertir, volver a hacer otra actividad. Mi intención es que una marca nos diga, oye, queremos apoyarte, queremos adoptarte y queremos que tú seas la influencer, la comunicadora que se encargue de promocionar esta campaña. Bajo el ala de nuestra marca, eso fuera fabuloso. Yo no acabo de entender lo que pasa con las marcas, porque parecería, por ejemplo, las mujeres que, las mujeres de 50 y más, compramos. Y es muy poco lo que nos venden. Y nosotras tenemos mayor poder adquisitivo que las de 30. Claro. Sin embargo, por ejemplo, tú vas a un gimnasio y la gente que tú vas a un gimnasio no tiene 18, 25 años, es gente de mayor edad. Sin embargo. Pero tú no eres rentable para la marca. ¿Quiénes le comunican? Son gente joven. Es gente joven. Y de verdad, óyeme, no es que esté en contra de ello, pero hay un nicho que está ahí. Claro. Soy la luna, las arrugas, para alguna gente no es rentable. ¿Que no es qué? Para alguna gente. La industria de la belleza es una de las industrias más millonarias del mundo. Pero no de belleza, sino tú ver una mujer mayor de sus 50 y pico años que tiene sus arrugas propias de la edad, eso no es rentable. Porque tú quieres una gente con piel ósea, con mucho colágeno debajo. Debe serlo. Mira, así como te he comentado ahorita, que yo te sigo en las redes sociales y he visto, como mucha gente te dice, que tú lo que fomentas es un estilo de vida poco saludable. Lo cual no tiene sentido porque nunca nosotros hemos dicho quédate en tu casa y jártate la depensa completa, o quédate en tu casa y olvídate de ti, sino que nosotros fomentamos. Tú haces ejercicio cuando a ti te dé la gana, porque tú eres dueña de tu cuerpo. Tú haces con tu cuerpo lo que tú decidas. Nadie puede decirte así, vete y hazte una cirugía porque tú estás muy gorda, o vete y engorda porque tú estás muy flaca. Entonces, ¿por qué la mujer empieza a desdibujarse a sí misma y empieza a pensar que necesita parecerse a otra persona para encajar en la sociedad? Y es por el bombardeo sobre tu físico. Entonces, yo me amo, no es una licencia para, como dije anteriormente, para tú sentarte en un sofá y ser sedentario. Yo me amo es el principio para tú cambiar lo que tú necesitas como individuo. Si yo me amo y yo me quiero y yo tengo una buena percepción de mí, yo voy a tomar las mejores decisiones para mi vida, ya sea como pareja. O sea, yo no voy a tener una dependencia emocional de un hombre porque mis carencias emocionales van a estar cubiertas y yo voy a estar consciente de eso. Yo, si me estoy comiendo lo que me están brindando, lo estoy haciendo con conciencia, voy a mi gimnasio ahorita, pero no con una presión del entorno y del medio de que tú tienes que parecerte a la Kardashian. El fuicho de la Kardashian ha venido a dañar todo. ¡Pero niña! Es que me da pique. No, pero ya está aquí ya esquillado. No, yo no estoy feliz. Los cirujanos están felices porque los cirujanos no han vendido colágeno ahí, han vendido. Tú sabes que yo hablo con pasión. ¿Y tú pareces Kardashian? ¿En serio? Sí, tú tienes... Pero de arriba o de abajo. No, tú tienes cara... Ojalá, bueno, no, 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 además tú tienes... Mariel tiene una de las caras más bellas que hay, que hay, pero claro, ¿eh? Yo va a estar malo, que Yelsa le declaró. A Mariel, ¿te lo declaraste? ¡Qué bella! Mira, pero no es mala onda, no que ellas vinieron a dañarlo a Manol, sino que... Es verdad, que lo han dañado. No, 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 es que lo han dañado. Aquí tuvo Sócrates McKinney diciendo... Todas las mujeres quieren ser como ellas. Muchas mujeres. Estuvo... Nosotros tuvimos un cirujano plástico, mi amigo, hermano, Carlos Jiménez. Y Carlos decía, es que la palabra armonía, la cual debe ser la columna vertebral de un procedimiento estético, quirúrgico estético. Eso se perdió. Sí. O sea, tú ves en la calle... Ay, señora, en el gimnasio... Allí está la de Condorito. En el gimnasio hay uno que se puso nalga y entonces tiene como una totuma y como que se le mueve. ¡Ay, qué cosa más fea! Como una burbuja. Ay, sí, sí, un varón horroroso. Yo quería interrumpir, pero... Si usted va a interrumpir, salude. Muy buenas tardes. Salude, doctora, salude. Salud de estar aquí y qué maravilloso tenerte aquí. Gracias. Y saber que estás haciendo ese trabajo, pero yo te tengo una mala noticia. Sí, por favor, dígame. Si fuera tan fácil como decir, yo quiero ser feliz, yo lo soy, pues sería maravilloso. Porque nosotros las mujeres tenemos ese rechazo hacia nuestro cuerpo, porque hay una construcción que viene detrás. Exactamente. Que viene desde que nacemos. O sea, tenemos que ser bonita a fuerza. Y si no eres bonita, mejor pon tu vida en riesgo si es necesario. Y de hecho, hay muchas mujeres que mueren en cirugía plástica. Sí. Hay una noticia de que murió una extranjera en Santiago. Dice ahí. Que tienen complicaciones, porque solamente vemos las que quedan espectaculares dentro de los parámetros de belleza. Las que sobreviven. Que tienen que ser todas iguales. Porque a veces tú la ves y dices, pero es el mismo cuerpo que tienen todas. El mismo cuerpo feo. Es la misma dentadura que tienen todas. Tienen todas las cejas pintadas idénticas. O sea, todas tienen que ser un mismo modelo. Sí. Pero nosotros no lo compramos porque queremos comprarlo. Sino porque nos enseñan desde pequeña que tenemos que ser bonitas. Tenemos que ser tranquilas. Tenemos que ser disciplinadas. Es una construcción que nos lleva a poner en riesgo nuestra vida. A dejar de comer. Tú ves niñas de tres años que ya la están derrizando. Porque su pelo tiene que ser como tiene que ser. Y ves niñas de ocho y nueve años que están a dieta. Ocho y nueve años. Yo les digo, pero ¿y cuándo van a descansar? Porque hay una construcción que nos obliga. ¿A qué edad tú comenzaste a ponerte a dieta, Mariel? Muchacha. Yo estoy lidiando con el peso desde los ocho años. Cuando Tuto y Carlos, mis dos hermanos terroristas, me decían vaca, me decían gorda. En ese tiempo no se llamaba bullying, pero dos muchachitos desgraciaditos. Malos, 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 malos. Bastante malos. Sí, muy malos. Y cuando me llevaron al psicólogo, me dio una migraña grandísima y me llevaron al médico. Y el doctor le dijo, pero es que la niña yo la veo muy estresada. ¿Qué es lo que está pasando? No, que ella está gordita. Y los hermanos la relajan. Y le prohibieron terminantemente decirme gorda. Como si le hubiera servido de algo a alguno. Tuto, Tuto, desde una esquina gritaba, muuuu. Y eso era para referirse a mí. Entonces, yo estoy lidiando con mi peso desde los ocho años en adelante. Donde un momento yo estuve muy delgada porque fui modelo. Yo dije, yo quiero ser modelo y yo voy a rebajar. Y rebajé desde los once años hasta los veinte. Me convertí en profesora de John Casablanca. O sea, yo fui modelo y fui flaca durante un tiempo. Pero como todo el mundo, las hormonas se revoltean como Goku. Y me volví, o sea, ya tú sabes. Entonces, desde los veinte años hasta los treinta que estuve en televisión. Yo rebajé y engordé frente a millones de televidentes. Y con el surgimiento de las redes sociales es que viene el cyberbullying por mi peso. Ojo, yo el sobrepeso y la obesidad no es lo mismo. Claro que no. Yo estaba, podía estar en un peso normal y podía estar en sobrepeso. Pero yo me veía gorda en televisión. Porque mi papá mide seis pies, mi abuela medía seis pies. Yo soy una mujer grande. Y el plasma te hace ver más grande. El plasma es una cosa terrible. El feedback de la gente cuando yo salí en televisión. Ay, qué muchachita más bonita. Ay, pero qué pena que está tan gorda. O mira, ¿y por qué tú no rebajas? Tú eres una gorda. Salte de ahí, maldita gorda, divertido. Que tú deberías estar preocupada. Tan bonita cara. Tan bonita cara y tan gordita. Entonces yo empecé a, a todas las mujeres que engordaban y rebajaban, se empezaban a identificar conmigo. Porque yo les ponía, yo les dije, señores, yo sufro de ovario poliquístico. Eso es algo que le pasa a muchísimas mujeres. Y si yo engordo, no es porque yo me tenga gente tan bien la defensa. O sea, que muchas mujeres somos crueles con nosotras mismas. Sí. Y yo llegué a escuchar mucha gente que podía criticarme a mí también por mi peso. Y a veces cuando tú le dabas y veías, eran mujeres que estaban tan bien en sobrepeso. Entonces dices, dime de qué manera tú me estás a mí criticando. Se llama, popularmente le dicen proyección. Técnicamente le decimos transferencia. Sí. Los psicólogos llamamos a eso transferencia. Entonces es la parte mía que yo estoy viendo reflejada en ti, que no me gusta, pero yo no me lo digo a mí, te lo digo a mí. Te lo digo a ti. Y de una manera cruel. Yo no me lo digo a mí, te lo digo a ti. Que por eso es tan fácil el cyberbullying, porque tú lo tienes ahí en tu mano. Es escondido. Y además es anónimo. Exactamente. Y atacas a la otra persona. Y eso fue lo que yo sufrí. Que en un momento me afectaba porque yo decía, conchole, yo me preparé en la universidad. Estoy haciendo curso de cine, estoy haciendo curso de guión. Sé hacerte un guión, puedo dirigirte un comercial completo. Sin embargo, cuando yo salgo a televisión, lo que me están criticando es mi peso. Entonces llegó un momento en el que todo eso negativo, yo dije, yo tengo que convertirlo en algo positivo. Y es cuando surge la campaña Yo Me Ajo. Eso se llama resiliencia. Porque las mujeres me escribían diciéndome, Mariel, no quiero ni siquiera desnudarme al frente de mi esposo. No quiero ni siquiera verme al espejo. Entonces yo estaba tratando con mujeres en depresión, depresión postparto, mujeres que estaban al borde del suicidio. Y yo no sé cómo Dios me dio la sapiencia para poderlas ayudar y sacarlas de ahí. ¿Quiénes componen el equipo de Yo Me Ajo? Mira, yo tengo un equipo de psicólogas, dos que viven en Estados Unidos, una en Canadá y en Estados Unidos, otras que viven aquí, son terapeutas, son psicólogas y coaches. Y tengo una chica que se llama Maxiel Félix, que es la hermana de Laine Félix, que trabaja la alimentación alternativa. Entonces, el primer año de campaña, ellas me regalaron a mí, me ofrendaron a mí su tiempo para poder dar terapia online gratis. Y la cantidad de correos que nosotros respondimos, y me incluyo, porque muchas de las chicas me preguntaban por mí, yo tenía que responderle y fungir en ese momento como psicóloga, aunque el caso lo llevara. No, señor, usted no fungía como psicóloga. Como psicóloga empírica. Como consejera, no, señor. Gracias. Como consejera. Perfecto, como consejera. Como consejera. Es cierto. Gracias por corregirme, porque yo siempre me decía como psicóloga empírica, porque no sabía lo que era. Pero como consejera. Pero puede ser una consejería. Ok, perfecto. Entonces, hacía una consejería, y luego las pasaba al ámbito profesional, que eran las chicas. Todo eso se convirtió en una terapia online maravillosa, de más de 4.000 correos a nivel nacional e internacional, de ayudar a mujeres que estaban metidas en el hoyo. Que no se querían parar de una cama a hacer ejercicio. Que no se querían ni siquiera ver al espejo. Pero la terapia, ¿es terapia online o es respuesta a correos? ¿Ustedes hacen la terapia face to face? No, no se hace terapia face to face. Pues no es terapia online. Pues sería una terapia en correos. Es correo, es correo. Pero era un feedback. Pero la terapia online tiene que ser un face to face. Ok, pues en ese momento no hicimos face to face, sino que contestábamos los correos. Pero había un feedback real y constante de parte de cada persona que escribía. Entonces, lo que nosotros hacemos en la campaña es motivar, empoderar, de que tú te salgas de tu zona de confort y empieces a verte a ti desde tu propio ser. No comparándote a otro individuo, no comparándote a dos millones de personas que tú ves en las redes. Y que empieces a verte a ti misma. Uno a veces deja de verse por estar viendo a otras personas. Mira, es bastante complicado la pugna que tú tienes con el concepto corporal. Es bastante complicado. Yo te lo digo porque yo me debato, son cinco libras. Son cinco libras. Y hay momentos en los cuales yo me paro frente a un espejo y yo me siento una vaca. Y lo que tengo son cinco libras. Entonces, es un tema de una construcción, es un tema de una presión social que tú permites que te la pongan. Entonces, ya yo es un asunto de un estilo de vida saludable que estéticamente me beneficia. Bueno, pero eso es lo tangencial. Exactamente. Por donde yo voy de frente es por el tema del estilo de vida saludable. De volver a mi redil saludable. Pero debo decirte que hay momentos en los cuales yo me he ido a poner un pantalón, una falda y yo me frustro. Claro. Y eso le pasa a todo el mundo. Y nosotros siempre promovemos que la aceptación y amarte es un ejercicio diario. Claro. Y es una batalla con tu mente porque el campo más minado del mundo es tu mente. Ahí es que están... Es todo. Ahí está todo. Es todo. Entonces, por eso a veces me caso un poquito de frustración que la gente piense que estamos apoyando la obesidad porque nunca hemos usado eso. Nosotros trabajamos con mujeres desde extrema delgadez hasta obesidad y hasta mujeres que están en su peso ideal pero no tienen aceptación. Entonces, estamos empoderando todo ese espectro completo. Y lo hacemos también a través de actividades que es lo que vengo a anunciar. ¿Qué tú tienes ahora de cineforo? Es un cineforo. Karina va para el baño. Y rápido. Y rápido. Oh, Dios. Pero, Cubiche, ¿las fresas son para compartirlas o para comértelas tú? Son para compartirlas, pero no sé por qué me dejan las cosas. Mira, hemos hecho una alianza estratégica fabulosa con Palacio del Cine. El año pasado nosotros celebramos el primer cineforo como aniversario, pero este año hemos firmado una alianza con Palacio del Cine para poder presentar los cineforos de manera mensual. Y no solamente cineforo. Generalmente cuando tú vas a un cineforo tú vas a discutir la película, la escena, la perspectiva del director y etc. Nosotros tenemos un concepto de filmoterapia, que es usar el cine como herramienta psicológica para dar terapia. Básicamente, se lo aplata, no, terapia a través de películas. Entonces, hemos elegido una serie de películas hasta diciembre para poder llevar un contenido específico. Mensual. Este mes vamos a presentar la película Figuras Ocultas, que es Hidden Figures, el 26. O sea, es el mismo día, es un sábado, es un domingo, es el cuarto sábado. El último domingo de cada mes. Ok. El último domingo de cada mes vamos a estar en Palacio del Cine. En esta ocasión vamos a hablar de superación, liderazgo y confianza en ti misma. Una sola sala. Una sola sala. Entonces, sí, porque es una sola psicóloga, una sola sala. Y hemos dividido estos tres temas en fragmentos de películas, de la película Hidden Figures, que es la nominada al Oscar y a los Globo de Oro y a todos los premios de Estados Unidos. Donde presentan tres personajes que fueron pilares en la NASA y cada una se destacó por algo. Eran morenas, o sea, eran de raza negra, en medio de la segregación racial de Estados Unidos, que se parece un poco a la que está ahora con Trump. Pero es basada también en una historia real. Sí, es una historia real de mujeres que dejaron, que permitieron que los astronautas fueran a la Luna. O sea, sin el cálculo de esas mujeres, sin el trabajo de esas mujeres, no hubiera astronauta en la Luna. Está calculando, Lea. Estamos calculando. Es el 26 de marzo a las 10 de la mañana en Palacio del Cine de Agora Mall. Ah, mucho, mucho. Las boletas están a la venta, son a 250 pesitos. Y usted va a recibir cineforo con una terapia maravillosa por una de nuestras psicólogas. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos llevamos un momentito a publicidad. Dale besos a mi novio. ¿A cuál de todos? Yo no me tengo nada más. He tenido amor con el zafiro. El zafiro pequeño. Un día le dije, o me besas o te tiro al agua. Me dijo, tírame al agua. ¡Oh! Solo, solo.